Amigos de Plano Informativo, este día entrevistamos al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, Miguel Cardoza Mora, para preguntarle del tema de las personas en situación de calle durante la contingencia sanitaria que se está viviendo en San Luis Potosí por el COVID-19. Y bueno, nos comentaba que hasta el momento no han recibido, no han recibido ninguna pues llamado o alguna solicitud de parte de autoridades municipales que son las primeras respondientes en el tema de las personas en situación de calle. Él señala que son las autoridades municipales a través del Bando de Policía y Buen Gobierno las que tienen que detectar a las personas que están en situación de calle para en esta situación de contingencia sanitaria pues remitirlas a las autoridades correspondientes del DIF estatal a través de esta Procuraduría y darles una protección durante esta contingencia sanitaria porque recordemos que muchas de las veces estas personas son muy vulnerables, entonces tienen algunos, en algunos casos hemos visto incluso a personas adultas ya mayores que están en calle, obviamente también vemos a niños y a personas adultas y pues bueno, al comentarle y al cuestionarle de esta situación nos comentó que hasta el momento no se tiene algún reporte de esta situación. Nosotros hicimos un recorrido por el centro histórico y detectamos a algunas personas en situación de calle que están deambulando principalmente por Plaza de Armas y pues bueno, vamos a ver qué pasa con este tema y si la autoridad municipal pues también hace este reporte a la Procuraduría. Recordemos que pues bueno, el procedimiento es que primero la policía o en este caso la autoridad municipal detecte a estas personas en situación de calle, a su vez la autoridad municipal tiene que darle de conocimiento al DIF municipal y a esta su vez al DIF estatal para que también a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se les dé la atención requerida y también pues se les pueda poner en una situación de protección de su integridad personal, claro todo esto siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes. Así que si ustedes han visto, conocen donde viven en sus calles, en sus casas, en la alrededor de sus casas, en las calles donde viven, si encuentran o saben de una persona adulta mayor o de alguna persona que esté en situación de calle, por favor comuníquense al DIF estatal para que se le pueda dar la atención requerida, para que también se les pueda proteger a estas personas en esta contingencia sanitaria que son las personas que están más desprotegidas y las personas que pueden tener este riesgo de poder contagiarse.